Hoy El cielo se piñó de gris Derramó lágrimas de fuego Sin saber por qué El suelo era un infierno Una primavera negra Trajo dolor y muerte La noche en que las balas No me dejaron verte Pájaros de fuego Sembrando la muerte Pájaros de fuego Cosechando dolor Llantos y rosas de gris Cubrían los jardines La tierra ensangrentada Con la sangre de miles El cielo vestido de gris Las calles vacías sin ti Como en contrarrazón Se niega el corazón Pájaros de fuego Sembrando la muerte Pájaros de fuego Consechando dolor Más de fuego Como en contrarza Con la sangre Pájaros de fuego Pájaros de fuego Y tú, perdida, ¿dónde estarás? De volver a encontrar, los pájaros de fuego, te quisieron matar La primavera negra, robó la libertad, pero dejó el temor Cubriendo mi alma de dolor, mi alma de dolor Mi alma de dolor, mi alma de dolor Mi alma de dolor